El 18 de diciembre se concretó la Asamblea Ambiental Ciudadana, que habíamos previsto. Fue, la verdad, que un éxito, bastante convocatoria. Los especialistas que fueron a insertar nos dieron un panorama, la verdad, que muy provechoso de todo lo que se ha hecho en relación a la basura y a la ambiente en toda la provincia en general. Y eso le van a hablar mis compañeros ahora, básicamente, de lo que es el documento en sí que surgió de la Asamblea. Yo lo que quiero en esta oportunidad, hacer un llamado a todos los ciudadanos a que participen, a que el problema del ambiente que estamos viviendo en Belville es un problema que nos afecta a todos, contamina y eso está comprobado científicamente, de hecho está prohibido por ley. El basural a cielo abierto contamina el aire, contamina el suelo, el agua, nos contamina a todos. Necesitamos el apoyo de todos, no para ser un palo en la rueda de las autoridades, sino al contrario, para colaborar, para buscar alternativas, para colaborar con aquellos que tienen la responsabilidad primaria sobre el tema. El tema de la salud es importante, es muy importante, nos afecta a todos. Entonces yo los invito a que participen, que se contacten con cualquiera de nosotros, van a ser absolutamente bien recibidos. Y bueno, entre todos vamos a buscar una solución, es por el bien de todos. Acerca del contenido del documento habló Mauricio Bondone. Principalmente refleja que los ciudadanos de Belville autoconvocados por este tema tan importante que tiene que ver con el ambiente de la ciudad de Belville, pero principalmente con la salud de todos los belvillenses, ha tomado conciencia de esta circunstancia y en virtud de eso denuncia con mucha firmeza los hechos que atentan contra el ambiente y la salud de los belvillenses, como por ejemplo la existencia del basural a cielo abierto de residuos sólidos urbanos y su permanente exposición en peligro potencial y real para la ciudad. Porque no únicamente causa problemas y genera noticias cuando se incendia, sino que permanentemente un basural de estas características, como dicen los especialistas, aún en frío, emana toxinas totalmente contaminantes y en muchos casos cancerígenas. Ese es el primer punto de este documento, denunciar esta circunstancia, manifestarla públicamente, difundirla para que la gente se informe y tome conciencia. Asimismo, reafirma el objetivo que tuvimos al iniciar esta asamblea ambiental autoconvocada de la ciudad. En este sentido, también, obviamente, no somos un grupo que venimos únicamente a señalar los problemas, sino que tenemos un amplio espíritu de contribución. En ese sentido, vamos a aportar y aportaremos, como ya lo venimos haciendo, propuestas para las soluciones concretas. Nos ofrecemos con nuestros equipos técnicos que hemos tenido la oportunidad de trabajar y consultar para aportar soluciones a todos los problemas ambientales, que lamentablemente no son pocos y tampoco son simples, son complejos y de mucha gravedad en la ciudad. Esto nos lleva también a afirmar que esta problemática, como se la describo yo, la solución de la misma no es patrimonio solamente de una idea política, de una parcialidad partidaria o de un gobierno. En la interrelación de los ciudadanos con el gobierno y los interesados, y los gobiernos de distintos estados, municipal, provincial y nacional, tiene que construirse esta solución porque el problema es grande, entonces amerita una solución bien pensada y con muchos actores. El problema de los malos olores, ¿entra también dentro de una problemática ambiental? Totalmente. Nosotros, el disparador de la asamblea ambiental fue el problema puntual del basurar de asilo abierto y su incendio con las consecuencias nefastas para la salud de la población. Pero, por supuesto, hemos respondido a otras preguntas de sus colegas en ese sentido, vamos a poner en agenda de la asamblea todos los problemas que sean ambientales y tengan directa relación con la salud de la población. Los malos olores, porque los malos olores, igual que los del basural, es una sensación, pero contienen problemas hacia la salud. Entonces, va a estar en agenda, como va a estar en agenda la defensa del patrimonio ecológico inalterable, que por carta orgánica así está dispuesto, estoy refiriéndome al Parque Francisco VIII. Todo lo que tenga que ver con la ecología de la ciudad de Belville, con directa implicancia a la recreación y a la salud de los belvillenses, va a estar en nuestra agenda.